El partido está cero a cero entre la Argentina y Chile aquí en Mendoza, Suazo. Lo marcaron a Sánchez, la tiene Sosa. Uy, se viene Suazo, qué lío, qué lío con Fierro, le quedó otra vez a Chupete. ¿Qué va a hacer Suazo? Se salvó la Argentina, se lo perdió Suazo. El partido milagrosamente sigue cero a cero. Qué oportunidad, eh. La Argentina por el primero, la Argentina con el cata. Berucci habilitado, palo. Bottinelli, Bottinelli entraba de frente y con la zurda, Tuzio. Sale con la pelota la Argentina. A punto estuvo Berucci de marcar el gol de la Argentina. El palo le dijo que no. El partido sigue cero a cero. Señoras y señores, ahora final del partido. La Argentina-Chile, Enrique, igualaron cero.